Época de alegría, de celebrar, de compartir y amar Que reine la armonía, la felicidad, todos juntos cantemos Llegó Navidad Llegó Navidad y el pueblo lo goza, lo canta y celebra su nombre Llegó Navidad, tiempo de regocijo, de fiesta, el que vive por siempre Llegó Navidad y el pueblo lo goza y lo canta y celebra su nombre Celebra, canta, goza y vive todo lo que respira A la vez, 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 a la vez Y celebra su nombre Llegó Navidad, tiempo de regocijo, de fiesta, el que vive por siempre Llegó Navidad y el pueblo lo goza y lo canta y celebra su nombre ¡Feliz Navidad! Les desea Ucayalina de Televisión, Canal 19